Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, bueno, fantástico día, día maravilloso, la verdad, hemos podido hacer las primeras ventas, ahora explicaré de qué, de cómo, bueno, evidentemente de Bitcoin, pero todavía, dicho las primeras, creo que todavía puede quedar ahí alguna cosilla. O sea, también teníamos que estar atentos a ciertos datos económicos que, bueno, han salido un poquito malos, no han sido demasiado buenos, pero bueno, hay un dato bueno y un dato malo, vamos a verlos, también vamos a analizarlos, vamos a ver cuál es la mejor inversión que puedes hacer en toda tu puta vida, eso tenlo claro, ¿vale? Así que la vamos a ver ahora, porque creo que es lo más importante que podemos hacer. Y también vamos a tratar, porque alguien me ha dicho, oye, puedes hablar, como ya hiciste en profundidad, Rose, vamos a ver Dot, Cardano y Tita, lo habéis pedido, pues venga, vamos a hacer una previsión a largo plazo con unas mediciones, a ver qué nos pueden dar. Además, tenemos las tres en cartera y también os voy a dejar un link aquí debajo para compartiros el listado de los ETFs de Bitcoin para que lo podáis poner dentro de vuestro TradingView y el listado también, igual la lista de TradingView, de la cartera que estamos siguiendo, ¿vale? Porque algunos no la tenían y el vídeo es de hace tiempo, bueno, pues lo voy a ir poniendo para que lo tengáis ahí. Entonces vais a tener los dos listados aquí debajo, el link para que podáis acceder directamente a la lista y os va a llevar a TradingView a poder tener ese listado, ¿vale? Está el mercado movidito por el IPC, entre otras cosas, no ha sido muy bueno, pero bueno, no me voy a enrollar más, que tenemos bastantes cosas que contar, así que comenzamos. Como vosotros sabéis, a mí me importa más bien poco si un vídeo se monetiza o no se monetiza, me la pena. Bueno, no quería enseñaros esto, vamos a ir a la parte que sí que realmente os tengo que enseñar, que es este. Para, 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 a ver si me dejo aquí. Takatás. La vida, la vida, la vida es, bueno, pues donde mejor puedes invertir, al final cualquier inversión que hagas en vida es inversión en ti mismo, y lo digo yo, estos canijos son los que nos tienen que pagar a nosotros, ¿el qué? A pensiones. Así que tenemos al compañero Borja. Borja lo conoceréis y lo veréis en Discord, es alumno, Borja se está partiendo la cara con Trading intentando mejorar todo lo que puede para sacar adelante sus pequeñas inversiones. Claro, cuando tu cartera es pequeña es muy complicado hacerla crecer y más cuando tienes estos pedazos de gastos. ¿Por qué? Porque llevan tiempo intentando tener un bebé, llevan más de tres años con esto, la seguridad social les ha tratado a palos, les ha tratado a palos, pero vamos, pero no os podéis imaginar, han hecho unas cagadas tremendas hasta que han tenido que ir a la parte privada. Bueno, pues una vez en la parte privada evidentemente todo que es y él puede cubrir una parte y pues como me dijo, oye, hace ya bastante tiempo él ha estado soltando, soltando, soltando pasta, ¿vale? Porque es que aunque en la parte pública pensemos que es gratis, eso es mentira, no es verdad, ¿vale? Ha estado soltando hasta que al final ha tenido que ir a soltar más todavía a la parte pública. ¿Por qué? Porque en la privada le han hecho de todo tipo de resquebrajes a la mujer por dentro cuando, bueno, pues... Básicamente, no vamos a entrar en guerrerías españolas, se han equivocado, la han jodido parda y, bueno, pues vamos a intentar que por la parte privada, pues salga. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos 10.000 pavetes, o sea, de verdad que esto para la comunidad no es nada. 100 personas, 100 pavos. A partir de ahí, haceros cada uno de vuestros cálculos, o sea, venga, 100 pavetes, chicos, o sea, para un compañero, lo tenemos ahí en Discord, como taquesis, ¿vale? Entonces podéis hablar con él, podéis preguntarle lo que queráis. Os pondré en Discord también un link a una wallet, ¿vale? Para que, bueno, pues yo sé que mucha gente, pues dirá, a lo mejor pagar en GoFundMe por tarjeta o lo que sea, no me mola. Venga, meto por una wallet un pellizquito. Bueno, si vais por GoFundMe, tiene una parte en la que al final dice que si le das un 15% a, si comparte los gastos con GoFundMe, hombre, si fuera para muchísima gente, pues no te diría yo que no. Pero es que para la poquita gente que a lo mejor vamos a estar con este proyecto, con este objetivo, a ver si llegamos a esos 10.000 pavos de una forma rápida y, bueno, pues pueden seguir adelante, que para febrero tienen ya que ponerse al lío. Pero, bueno, pues lo deseable, venga. Vale, chicos, así que os animo a que invirtáis, de verdad. Esto es lo más bonito que podéis hacer. Hace año y pico hicimos uno y el resultado está ahí. Tenemos un sobrino. Entonces vamos a por otro. Vamos a intentar otro. Así que, de verdad, vale la pena. Esto vale la pena. Vamos al mercado. Por cierto, ya le diría a Borja que la semana que viene nos va a explicar un poquito también mal las cosas, ¿vale? Pero empezar ya, chicos, de verdad, empezar ya. ¿Cómo está el mercado? Pues está bien. Vamos primero aquí. Circle, emisor de la stablecoin USDC, presenta la solitud de oferta pública inicial HIPO. Empieza la batalla legal, legalizada ahí de todo, ¿vale? Por las stablecoins. Esto es muy interesante, ¿vale? Muy, muy importante el movimiento. También, ojo, Coinbase registra ventas de 7.700 millones de bitcoins. En bitcoins, ¿vale? Tras la aprobación de los ETF de spot. Es decir, nos han entrado en los ETF 1.600 millones, ahora lo veremos, y han salido 7.700 de bitcoins. Entonces, claro, bitcoin ha retrocedido, como estamos viendo. Compra el rumor, vende la noticia, esto se cumple. ¿Por qué se ha tardado un poquito? Pues porque, claro, entre que si una noticia es buena, una noticia es falsa, otra noticia es falsa, otra noticia es buena. Al final, bueno, la gente ha dicho, quiero corroborar realmente que esto es así, que ya están aprobados. Vale, los apruebo. Salgo. Y hablamos de, fijaros, ¿eh? Volumen de trading OTC 7.700 millones de dólares. Es decir, el que nosotros no vemos en la gráfica, ¿vale? O verde counter, por detrás, por la izquierda, mi hermano, ¿vale? Cuidado, cuidado, que cuando se ponen estos movimientos es por algo. Y, en fin, al final nos dicen que el volumen de trading de los ETF de spot de bitcoin supera los 1.600 millones en el primer día. Esto es muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo se sostiene, cómo sigue a lo largo de los próximos días, porque hablábamos, esta mañana lo he dicho, entre 2.000 y 3.000 millones. Es lo que los expertos dicen que sería muy bueno para tener una zona de soporte en cuanto a bitcoin y que podría ser, decir, venga, es un buen éxito a lo largo de la primera semana. Vamos a ver cómo sigue. Claro, que nos cortan, es decir, mañana es viernes. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver qué pasa y cómo sigue la semana que viene. Por otra parte, bueno, hablábamos esta mañana de que tenemos que estar atentos. Bueno, ya lo dije en el vídeo de ayer por la tarde, pero como lo dije al final, esta mañana lo he dicho al principio. El IPC, fijaros cómo tenemos el IPC subyacente, aunque no ha sido el esperado, que era 3,8, ha sido 3,9, que es mejor que el 4 anterior. Vale. Bueno, aquí no tenemos problema, pero el IPC anual, el anualizado de diciembre, 3,4%. Se esperaba un 3,2 y el anterior fue un 3,1. Ha subido 3 décimas y esto sí es importante. 2 décimas por encima de lo esperado. Aquí es donde viene el palo. Y el IPC mensual de diciembre, ¿vale? De 0,2, que se esperaba, ha subido un 0,3. Evidentemente, esto es el efecto Navidad, el efecto ventas, tal, compras, que ha habido mogollón. Pero esto no es un dato bonito. Un 0,3 es muchísima pasta. En una economía como la estadounidense es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo son los datos del mes de enero. Pero, antes de todos esos datos, y con estos datos ya en la mano y más que tenemos a lo largo del mes, el día 30 y 31 de diciembre, tenemos la reunión del FOM. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, señores. Bien, seguimos a Bingo. Tenemos, bueno, el SP500 que ha bajado. Ahora, bueno, parece que quiere aguantar y rebotar en la zona. Esto quiere decir que va a ser un mes malo. No tiene por qué ser un mes malo, pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Aquí no, aquí no, no es lo que yo quiero. Quiero este, pecador de la pradera. Pero lo quiero en cuatro horas. Venga, vamos a ver Bitcoin en cuatro horas. Bien, movimientos dentro de BTC. A ver, un segundo, disculpadme un segundo, que es que tengo aquí un chocho importante, ¿vale? Aquí, vamos a poner esta por aquí. Y os lo he dicho, ¿vale? Lo que os he dicho ahora es que tengo la cartera de altcoins, tenemos la lista de fondos, ¿vale? Pues, aparte, tengo el debito, además, aquí. Es un listado de 12 valores. Tengo el debito porque, bueno, había que tenerlo. Y cuando veis el de grayscale, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos a ponerlo en diario para que veáis. Bueno, veis el gap que ha abierto, con el que ha abierto. Importante. Es decir, un gap entre los 37, ¿vale? Hasta los 40. Un gap de tres pavetes, ¿vale? Un 10%. Cuidado, o sea, más o menos, ¿no? O si más o menos, ¿qué coño? No, un 8%, ¿vale? De gap. Muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Vale? Ahí está. Entonces, bueno, el de grayscale ha abierto con el gap porque esto es una conversión, ¿vale? Ya existía, pero se convierte en... En ese ETF de al contado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está el de ARK, el de Catibut, que bueno, pues ya se han visto. Han salido a tope. Bueno, han salido aquí. Ha subido a 50 pavos. Ha subido a 54. Luego se ha caído. Luego se nos ha venido. ¿Vale? Tenemos Valkyrie, que es este. También el... Tenemos también... Bueno, muy, muy, muy bueno el nombre que le han dado a los de Banek. También, fijaros dónde ha salido. Ha tirado... Ha estado cayendo, lo ha subido y está, bueno, dentro de un margen muy bueno. Tenemos también aquí el de BlackRock, EBIT. Igual, como la mayoría. Lo que pasa es que el hold ha salido después, ¿vale? Por eso los números se han salido un poquito más tarde. Bueno, pues aquí tenemos... Aquí tenemos la chisela limonada. Ya están todos funcionando. Así que, bueno, aquí tenéis el de Fidelity. ¿Te has cuento a lo mismo? ¿Veis? Salió disparado, se fue abajo, luego ha caído. Bueno, ahora empieza a subir un poquito, despacito. Esto tardará unos días hasta que veamos un poquito la realidad de qué es lo que está pasando. Y cómo se están moviendo. Así que, en principio, bienvenidos, bien nacidos. Así que, ahí los tenemos. Bienvenidos y bien nacidos relativamente. Ya sabéis que yo no soy partidario de esto, porque creo que Bitcoin tenía que ser Bitcoin. Pero, como no es lo que yo creo y es lo que el mercado nos dice, está muy bien. Una cosa es lo que, bueno, las cosas deberían ser, o que creímos que deberían ser, o que nos han vendido que deberían ser. Y otra es lo que son. Y lo que son, es lo que son. Y es a lo que nos tenemos que adaptar. Entonces, Bitcoin, esta es un valor y es lo que es. Bien, dicho esto, primeras ventas de Bitcoin, yo en cuanto hemos perforado nuestro querido TP3, si es un objetivo, es un objetivo. Es decir, cuando lo perforamos, ¿qué hacemos? Vendemos, ¿vale? 48 Kini, yo he hecho una primera venta. Todavía me queda otra venta por hacer. No sé si la haré o no la haré, porque yo no sé si volveremos y atravesaremos los 48. Iremos a la zona entre 48 y 52, que era, bueno, pues un poquito la zona que teníamos previsto que podíamos llegar. O yo creo que podíamos llegar. Ya no sé lo que pasará. En principio, cumpliendo bien, hemos llegado ahí. ¿Habrá retroceso ya? ¿No habrá retroceso ya? Bueno, ya hemos visto 7.700 millones de dólares over the counter solo en Coinbase. En las primeras horas, según se aprobó, ¿vale? El ETF. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente, cuando alguien vende ese Bitcoin over the counter por detrás del mercado, ese Bitcoin queda disponible para que un tercero pueda comprar. ¿Vale? No sabemos si un tercero lo ha comprado, si no lo ha comprado, si está disponible. Está ahí. La cuestión es que se ha vendido. Cuando uno lo vende, alguien lo compra. ¿Vale? Hay un intercambio. Pero en el caso de OTC, muchas veces se quedan eso, en reservas. Simplemente, ¿vale? Cambian de mano. Bien. De momento, el latigazo que ha metido Bitcoin, vamos a 4 horas. Muy interesante porque hemos tenido una vela de 4 horas que ha perforado la resistencia, ¿vale? De los 48.000. Se nos ha ido casi, casi, casi a los 49.000. Depende del exchange. Sí que ha llegado a 49.000. Otros no. Tampoco creo que sea muy importante. Porque lo importante son los cierres de velas. De momento se nos han venido atrás. Siguen estando los máximos al cierre en la zona de 47.050. Y a partir de ahí, hemos caído hasta los 45.650. O sea, una buena limpieza, por así decirlo. ¿Cómo puedes seguir avanzando? Pues vamos a ir viéndolo en los próximos días. De momento, la vela de diario, pues no es una vela que sea bonita. ¿Vale? Pero tampoco nos podemos fiar. ¿Vale? Para absolutamente para nada. Y si no te puedes fiar porque no has vendido el resto de lo que tienes en trading. Pues porque no. Porque creo que sí que puede haber un punch. Si no lo vendo, no pasa nada. Ya lo venderé. No hay ningún problema. Puede ir más adelante. O puedo mejorar esa posición que tengo. O puedo venderla más abajo si esta zona la pierdo o si me vengo a tocar esta otra zona. De 41. ¿Entendéis? O sea, está en beneficio. Está en bastante beneficio. Con lo cual, mi riesgo está en si vamos arriba y perforamos hacia la zona de 50. Venderé. Si no, cuando caigamos y todavía esté en beneficio, venderé. Es así de simple. ¿Vale? Tan sencillo como eso. ¿Cuándo compraré? Ya veremos. Ya veremos. Primero hay que ver cómo está el mercado. Parar. Respirar. Tomar aire. Porque, como lo decía ayer, ha habido mucha distracción con el tema de los ETF. Y, y, estaba el IPC ahí. ¿Vale? Pensamos que no nos va a afectar. Y, claro, que nos afecta. Por supuesto que nos afecta. No pensemos que estemos, que estamos libres de todo pecado. Por cierto, os vuelvo a recordar que tenéis ahí el link también para lo de Borja. Es decir, punch. Venga, cien pavetes, troncos. Y, en cuanto ponga ahí la wallet, los cien USDT. ¿Vale? Ahora, cuando termine esta noche, pondré la wallet de USDT. Y, si no, mañana por la mañana, en Discord. ¿Vale? Para que la tengáis todos. Y os lo iré poniendo en los vídeos. Y os lo voy a recordar en todos los vídeos. Os voy a perseguir. Hasta que no consigamos esos diez mil pavos que hacen falta. Para que tengamos sobrinos, no voy a parar. Ya me conocéis. Yo soy cabezota. Y, oye, en realidad, al final es un poquito de colaboración. Pues, si no somos capaces de invertir en eso, ¿en qué cojones vamos a invertir? Llegémonos a un tiro. Extingámonos. Bien. Pues, es muy bonito. De momento, tenemos soporte. ¿Vale? En todo lo que pone zona de soporte. La zona de 44,5. Como soporte en el muy corto plazo. ¿Vale? Soporte en un poquito más de plazo en la zona de 40,5. Y, ya, por debajo, pues, ya nos llegamos a las zonas de 37, que nos encanta. Yo no sé si voy a tener que comprar. Como compra en la zona de 40, en 37, en 25. No tengo ni idea. Yo solo sé que tengo que observar el mercado. Creo que para unos días. Ver cómo el mercado absorbe todo esto. Y ya está. Cuando estás haciendo trading, insisto y os lo digo mucho. Que no os preocupe el precio. Os tienen que preocupar otras cosas. Os tienen que preocupar. Pero, si yo entro aquí, ¿qué riesgo asumo y qué margen puedo sacar? Si yo entro en una resistencia muy potente, a lo mejor el margen es muy pequeñito. ¿Y por qué hay una resistencia muy potente ahora mismo? Pues, vamos a verlo. Porque creo que es bastante importante. Vamos a semanal. En este gráfico no. En este gráfico no. Copón. ¿Qué pasa? ¿Qué no? En este. Nos vamos a semanal. Bueno, esto es la zona que yo remarqué como zona de TF. ¿Vale? Hemos pinchado ya la parte de abajo. Ya la hemos rascado. Y vamos a ver si rascamos más o nos quedamos ahí. ¿Vale? Vamos a semanal. Estamos en una zona de resistencia. ¿Sí? La zona de TF creo que es una zona de resistencia técnica clara, clarísima. Tenemos un pivote importante. Otro pivote. Otro pivote aquí. Yo creo que eso es indiscutible. Bien. ¿Qué pasa con el RSI, señores? Entonces, hicimos un pico súper importante en semanal. Estamos haciendo otro. Esto es evidente que estamos con el FOMO ETF. El volumen es bueno. ¿Vale? Pero cuidado. La última vez que hicimos un doble techo, un doble piquito. ¿Vale? En este caso fue un poquito más grande. Y nos mandó un poquito abajo. ¿Vale? Un poquito. Si ahora nos mandase a esos niveles, nos iríamos a la zona de 32. Algo muy normal. ¿Vale? No pensemos que es una burrada, que es una barbaridad. Si nos vamos a un retroceso normalito de 20%. Estaríamos hablando aproximadamente de la zona de 37. Sí, la zona que hemos estado hablando, ¿no? Más o menos. 36 y medio. 37. ¿Vale? Y si nos fuésemos a la siguiente zona estaríamos hablando de un 30% de retroceso. Algo muy normal. Muy normal también. En todos los ciclos de Bitcoin. Alcistas. Así que, tomar nota. Y no penséis que no es posible. Yo sé que hay mucha gente que os está diciendo por todos lados. Eso no es posible. Eso no se va a producir. Y esa misma mierda la he estado escuchando yo cada ciclo. Los que lleváis tiempo. Esa misma mierda la habéis escuchado vosotros cada ciclo. Y luego ha pasado. Cuando menos te lo esperabas. ¿Vale? Yo sé que venís y muchos estáis en el canal. En el canal. En el VIP. Como alumnos. Como víctimas. De esos creadores de contenido. Entonces, joder. No volváis a caer en lo mismo. ¿Vale? Por lo menos los antiguos. Los nuevos si caen. Haya cada uno. Cada uno sabe lo que busca. Sabe lo que quiere. Y debe definirse. En fin. De momento no hemos pegado el toque. Ya hablamos en su día. El toque RSI. Toque RSI. Toque RSI. Que puede ser el siguiente ya que nos mande. A perder la zona de 50 RSI. En diario. Y bueno. Pues tener ese retroceso. Que vamos a tener. Vamos a ver cuán profundo puede ser. Cuán profundo no es. Eso no lo sabemos. Eso ya lo iremos viendo. En su momento. Pero. Al final. A lo mejor es un retroceso. Se viene aquí. A la zona de 39. 40. Y tira para arriba. Porque Bitcoin es así. Y le hemos visto cosas más raras. Pero. Sí que es cierto que. Las líneas de tendencia en estos RSI. Funcionan muy bien. Y el siguiente toque. Que será donde yo venda. ¿Vale? No me importa el precio. Me importa. Mi indicador. Que me funciona. Y a partir de ahí. Que me equivoco. No importa. Si ya buscan otra oportunidad. Será que no hay oportunidades. Tenemos dos millones de criptomonedas. De las cuales. 50. 60. Son tradeables perfectamente. Será que no hay oportunidades todos los días. Al mar de cántaro. Venga. ¿Qué pasa con el total market? Voy a echarlo. Lo soltado. Pues que de momento está por encima del 1.70. ¿Vale? Uno ha ido más abajo. Y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Esto es bueno. ¿Vale? Creo que se puede venir hasta esta zona. Más o menos del 52. Pelado. Para hacer un mínimo ascendente. Y aquí. Máximo. Máximo ascendente. Mínimo ascendente. Para luego. Ir arriba. ¿Vale? Ir a por este pico. De 55. Creo que es lo que va a hacer. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. ¿Qué haría falta para que eso sucediese? Que Bitcoin cayese. En el momento que Bitcoin empiece a caer. Y haga un recorte. Esta dominancia va a subir como la espuma. ¿Vale? Eh... Dólar. Haciéndonos un favor hoy. También. Ha estado un poquito mal al principio. Y ahora está mejor. Y vamos a las altcoins. Bueno, Melos. Ahí está. Estamos con 11%. Muy bien. ¿Qué tenemos en el lado más positivo? ¿Vale? Pues tenemos ANS, Matrix, OGN, Tezos. Muy bien, Tezos. ¿Tacatas? ¡Vaya mechazos ha metido, eh! Tremendo. Yo sé que hay alguno que estará muy contento. ¿Vale? Pues está justo ahí de tocar la resistencia. ¿Dónde está la resistencia? Pues tenemos aquí un pivote importantísimo. ¡Tacatas! Y desde este pivote vemos cómo ha sido una zona de resistencia. Ya lo toco una vez. Ha ido a por ella otra vez. Bueno, a ver si lo consigue. Demasiado castigado Tezos para lo que es. A mí me parece que Tezos es brutal. Es una forma de pago tremenda. Y bueno, pues ahí está. Excel, Melos, que lo hemos visto. Bitcoin Cash, ahí al alza, 10.76, rompiendo la zona de resistencia y rompiendo esta zona de máximos anteriores. A ver si busca, ¡pam! Los 306, 307. One Inch 10%, tiene un Classic también ahí al alza, eso es una muy buena señal. Los cortos de Bitcoin también suben un poquito, un 9%. Flow People Don't File Coin, 6.95. Muy bien. A la resistencia, clavay. A ver si, bueno, pues esos puntitos que tiene ID resistencia es capaz de romperlos. Y se va a la zona de 8. IOTX, Basic Attention Token también anda por ahí. RTM, Mina, ID, DAG. 5.57, DAG. Dices DAG, qué asco, qué asco. Bueno, pues ahí está. Muy bien. El SSTKO. Hace mucho tiempo que no había TKO. Fijaros si hace tiempo que lo tenía marcado por aquí. Malmira, es que no ha salido de su... De la zona chunguita todavía. Le falta un poquitito. Le falta un poquitito. PEDES, GRT, 4.67. Y bueno, ya estamos por debajo del 5%. Vamos a ver lo que habéis pedido. DOT. Vamos a empezar por la A. B. ADA. ADA Madrina. No, ADA Madrina es con H. Vaya hostia. Bueno, de momento Cardano, en el corto plazo, ha tocado una zona de resistencia que es muy importante. Vale, esto es máximo escrito aquí. Tac, tac. La tocó. No viene de aquí. O sea, esto es que viene de antiguo, ¿vale? ¿Veis este apoyo que hizo aquí? ¡Pam! Y luego se fue para arriba. Como luego fue resistencia. Parecen tonterías, pero es que hay puntos tan importantes de acumulación de pasta que hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Resistencia y resistencia. Aquí un par de veces también. Ahora, a ver si la siguiente que la vuelvo a atacar, si no puede, ya se nos vendrá una zona más a la Hini. Aunque, bueno, la compra en 0.46 creo que ha sido bastante buena. Luego ya cada uno lo que quiera. Ahora, bien, en principio, ¿qué podemos esperar o yo qué espero de Cardano en este ciclo? Evidentemente, cuando lo tengo en cartera, lo mínimo que espero es que vaya al máximo anterior. Como mínimo, ¿vale? Entonces, más de una criptomoneda, si fuera una más débil, vale 425%. Es decir, un por cuatro y pico. Más, como lo tenemos comparado más abajo, pues serán posiblemente más de un por cinco. Ahora bien, vamos a ver, vamos a ver qué posibilidades tiene. Y es hacer nuestras mediciones. Yo es lo que hago siempre y a mí me funciona. Porque, claro, también hay que configurar bien las cosas. ¿Dónde tenemos el TP global en principio para Cardano? Pues lo tenemos aquí arriba. Y vamos a poner aquí, decimos que es un TP1 global. Tenemos ahí nuestro TP1 global para Cardano. ¿Qué porcentaje es eso desde donde estamos? Aproximadamente, a que lo toque, un 638%. Un por seis. Bien, un por seis y mucha paciencia. Las cosas como son. Ahora, ¿puede ir a más? Por supuesto. ¿Cuál es mi objetivo? Está entre el máximo y el TP1 global. ¿En qué punto? Dependiendo de cuándo lleguemos, habrá que ver dónde podemos hacer cositas. Ahora bien, esto es del global. Actualmente, en este momento, estamos en un punto y hemos tenido un último retroceso, que es este. ¡Pam! Marque más potente. ¿Vale? Podemos medir ese y podemos medir este, que es el último de verdad, que es desde aquí, desde este máximo. Perdón, que me caiga, estoy yo al revés. Desde este mínimo a este máximo. ¿Vale? Ahí teníamos un TP1, que era la zona de resistencia. TP2, lo teníamos claro. El TP3 ahí y el 4 ahí. Pero, vamos a ir a este, que es el retroceso más importante que ha tenido en todo este movimiento, aparte del principal, que ya lo hemos visto. Y nos dice que tenemos... Vamos a ampliarlo para ponerlo bien. Yo puedo hacerlo ahí, en la parte de abajo. Ahí. Ahí. Vale. Nos dice que tenemos un TP1, que estamos en él. ¿Vale? Lo tenemos claro. Tenemos un 2, que está... en esta zona, comprendida entre los 0.81 y 0.86. nos coincide más o menos con esta zona de apoyo que hay aquí, este pivote que hay aquí, ¿vale? Más o menos entre medias. El TP3 nos coincide ya más o menos en la zona de resistencia. Y el 4, al pivote, este pivote que hay aquí, con estos dos que hay aquí, este que hay aquí, este que hay aquí, estos dos, súper importantes en 1.26. ¿Vale? Esto es en el más corto espacio de tiempo. Lo vemos aquí. Si pongo aquí el rayito, nos coincide clavadito. ¿Vale? En el corto espacio de tiempo, son estos los objetivos que tenemos. Posteriormente, evidentemente, vamos a ver cómo va el mercado. Y si tenemos otro retroceso para poder medirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, de este último retroceso que hemos tenido, este, ¿vale? Que lo podemos medir también. Y si tenemos alguna confluencia por ahí, ¿vale? Pues fijaros cómo el TP1 de ese retroceso nos coincide con el TP2 del anterior, del grande que acabamos de poner. Entonces, es una zona que seguramente va a hacer de resistencia. Si vamos al técnico, ¿vale? Bueno, vamos al gráfico y quitamos todo esto, este ruido. Esa misma zona nos coincide, ¡pam!, con este apoyo que hay aquí y nos va a hacer de resistencia. 0,78,6. Aproximadamente. Por la parte de abajo, también podemos medir. Es decir, ¡ay, amigos! Es que esto no solamente va a ir de hacia arriba, aunque estamos en un mercado artista, ¿vale? También podemos decir que tenemos un impulso que puede tener retrocesos y, de momento, por técnico y por lógica, de momento, la zona de soporte, que es esta, vamos a cambiarla porque era una zona de resistencia antigua, pero es una zona de soporte. Rompemos una resistencia en que se convierte en un soporte. ¿Lo hemos probado? No. ¿Habrá que probarlo? Posiblemente. Bien, esto en cuanto a Cardano. Venga, vamos a DOT. DOT. DOT, salieron muchos cantantes. DOT. Venga, pues aquí tenemos DOT y tiene un esquema muy, muy, muy parecido, como podéis observar, ¿vale? Bien, quizás un poco más limpio que Cardano, pero bueno, nos vamos igual. Último retroceso. Medimos. Plaf. TP1. Joder. Bueno, pone soporte. Ahora es una resistencia. Es antiguo, claro. Yo los dejo porque luego funcionan. TP1. Una. TP2. Otra. TP3. Otra zona. Y TP4 al pivote. ¿Habéis visto antes que teníamos un esquema muy similar con este doble techo? ¿Vale? Que hemos dicho, eso va a ser una zona de resistencia. Y nos coincide con el TP4. Pero, pues nos pasa exactamente igual en el caso de Cardano con el caso de DOT. Tiene un esquema muy similar. Y bueno, pues ahí tenemos las zonas. En principio, la zona de 23 en todo este espacio de tiempo, creo que será un poquito antes de la resistencia que tengamos. Que yo creo que son, esto se puede caer aquí. ¿Vale? Para hacia la zona de 17. No sé por qué la tengo tan alta. La zona de 17 en realidad es ahí. ¿Vale? Está un poquito mejor. Yo creo que lo que hice es por este pivote. Pero bueno, como es una zona bastante ancha. 16 y medio. ¿Vale? Creo que va a ser una resistencia bastante importante. Y bueno, pasito a pasito. Vamos a ir midiendo. De momento, igual este retroceso que hemos tenido. Pues tendremos TP1, TP2 que nos coincide con esta zona de aquí. La zona de 14 que podría ser la siguiente que nos haga una resistencia muy muy importante. Que yo creo que sí. Que va a coincidir ahí. Por otra parte, para la parte inferior tenemos un soporte que debería de ser bastante bueno en la zona de 5.70. ¿Vale? Así que bueno, de momento ahí nos quedamos. En el muy largo plazo. En el muy largo plazo. Si yo me cojo y me tiro mi proyección. ¿Dónde se me va? Pues aquí lo vemos. Rápido, raudo y veloz. Vamos a tirarle y vamos a dejarlo marcado. ¿Vale? Ya sabéis que yo me gusta dejarlo marcados. Vamos a ver el TP1 global. Ahí está. Comprendido entre los 76 y los 86. Ojo al dato. Máximo histórico está en 55, ¿no? 54 y pico, 55. Pues bueno, un pellizco más. Vamos a marcarlo como TP global. Y ahí lo dejamos. El resto son TP temporales. Bueno, pues de momento si va haciendo unos buenos esquemas de soporte y resistencia. Pero el importante está ahí. Entonces, ¿dónde está mi visión para poder vender DOT? Bueno, pues desde donde hemos comprado. ¿Vale? Que viene a ser más o menos esta zona de soporte. Es un 869%. Pero no solamente espero el máximo anterior. Si no, espero algo entre medias y el máximo anterior del TP1 global. O sea que podemos hacer un por 9. En ese valor. Hay valores en los que podremos hacer menos. Valores en los que podremos hacer más. ¿Vale? Es un poquito lo que yo espero para DOT Polka DOT. Bien. Y terminamos con Tita. Os vuelvo a recordar que tenemos por ahí a Borja. ¿Vale? Que nos está esperando. Y nos está diciendo. Por favor, échame un cable. Y yo creo que vamos a echarle un cable. Entre todos. ¿Vale? Para tener un sobrino. Otro sobrino. Tenemos un pequeño quipto tiburón ahí. Copón. Venga. Tita. De momento. El último retroceso. Venga. Vamos a empezar por ese orden. Ya lo hemos hecho antes. Se vino aquí abajo. Hasta ese punto. ¿Vale? Este es el... Mido desde aquí. ¿Vale? Desde este punto. Aquí. Este es el retroceso. TP1. Justo en la resistencia que tenemos ahora mismo. TP2. En la siguiente resistencia que tenemos marcada. El 3 es una intermedia. Y la 4 justo a los puntos de pivote. Nuevamente. Venga. Vamos a quitarlo. Porque si no, no se ve bien. Fijaros. Y es que aquí tengo esta marca de resistencia. ¿Vale? ¿Veis el doble techo otra vez nuevamente? Esas zonas de doble techo. Van a ser súper importantes. Para solventarlas en su momento. ¿Vale? Wow. Ahora. En el... O sea que están perfectamente marcadas. No es que yo las marque. Aparte que es que no inciden. O sea, no es... Por eso funciona también Fibonacci. ¿Vale? Hay gente que no sabe mucho de soporte, resistencia. No las tiene claras. Pero tú tienes un Fibonacci bien configurado y bien hecho. Para eso, ya sabes, formación al curso. Tú haces las mediciones y joder, es que funciona. Es que no digo nada. Dicho esto, vamos a máximos. ¿Vale? ¿Dónde tenemos ahora mismo porcentajes? Venga. Vamos a tirar porcentajes aquí y otra vez. Ragatas. Tenemos un TP1 que está en la zona comprendida entre... Aquí. Los 21 y los 24. Vamos a marcarlo. Como antes. TP1 global. Vamos a quitar esto porque no tenemos tanto ruido, que ya bastantes líneas tenemos. Vamos a quitar los dibujos. Ocultar dibujos. ¿Vale? Bueno. Ahora mismo. Tenemos una medición. Que desde... Bueno, desde abajo no. Vamos a irnos porque nosotros hemos comprado un poquito más abajo. ¿Vale? Nosotros hemos comprado aquí. Que es una zona de soporte. 1800%. ¿Vale? Nos está dando. Mentita. ¿Qué no? ¿Crees que va a llegar? Sí. Desde el precio actual. 1200. 1300%. ¿Vale? Como digo yo muchas veces, vamos a suponer que no llega al máximo, no tiene potencia y se nos queda un poquito antes. Un 665. Me vale. ¿Vale? Bien. 1800. 1800. Ahora vamos al TP. Desde... Bueno, ¿de dónde estamos? ¿Vale? No desde donde hemos comprado ni desde el mínimo. ¿De dónde estamos? Vamos a suponer que pasamos ese 1300%, pero no queremos tampoco llegar al TP global. 1900%. Nos quedamos un poquito entre medias. Y decimos, venga, 1400. Un por 14. No estaría nada mal. Yo, en cuanto tengo un por 10, normalmente no sigo. ¿Vale? Sé que todo esto, ¿vale? ¿De qué depende? Evidentemente de que suba o no suba el valor. Ya lo sé. Pero no depende de a dónde llegue el valor. Es decir, depende de la temporalidad. Depende de la temporalidad del ciclo. ¿En qué momento del ciclo estamos? ¿Dónde está el valor? Para saber si yo puedo vender o no vender. Cuando yo empiece a detectar ciertos techos de mercado en cuanto a Bitcoin. Ya sabéis que para eso tenemos unas herramientas fantásticas con no charge. Me he hartado de deciros lo del curso. Ya habría gente que todavía me lo pregunta en comentarios. Es normal. Tampoco se puede saber todo, pero bueno. Cuando vuelvan a salir nuevas becas, ya os lo diré. De momento no hay. Igual que tampoco para el de formación mío tampoco no hay. Hasta final de mes, olvidaros. Cuando lleguemos a ciertos puntos del ciclo, yo será cuando diga. Chicos, vendo en el VIP, evidentemente. Estáis en el VIP, pues ahí avisaremos. Oye, cerramos cartera y la venderé públicamente. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Vale? Para que se vayan, señores. Vendido. Ahora cada uno que haga lo que quiera. Y alguno me dirá. Estás equivocado, todavía sube. Tú sabes lo que voy a hacer yo con ese dinero. Es que no es la opinión que pasa. Por eso lo digo. Entonces no importa. Al final es demostrar que se puede, que se sube y que se gana. ¿Vale? Pero también se pierde. Entonces no solamente tenemos que ver la parte positiva, cómo subimos, sino que qué tenemos ahora mismo de soporte. Yo creo que el soporte claro, clarísimo, es la zona en la que hayamos comprado, en 0.80. Lo tenemos aquí en rojo. ¿Vale? Con esta zona de mínimos. Aquí se apoyó. Aquí subió. Aquí. Bueno, resistencia, resistencia, resistencia. Hasta que la rompió. Entonces más o menos la zona de 0.80 creo que es muy buena. De hecho, veis que tengo aquí una línea en 0.92, por si la pierde, para poder comprar. ¿Vale? Es un aviso que tengo. Poco más que añadir. ¿Vale? Poquito más que añadir. Por aquí tenemos a nuestro querido XMR, que no ha llegado a la zona de 0.03 justo. Tenemos incluso las supercómodas por ahí. Ya veremos a ver si se cumplen. Terminamos con Bitcoin. Tenemos una vela Doji invertida. No es una vela bonita. Pero vamos a ver cómo cierra el día. Un cierre por encima de 46.975. Podéis estar por encima de eso. Más o menos. Por encima de 47.000. Vamos a redondear. Venga. Por encima de 47.000 sería un cierre excelente. Sería un cierre muy bueno. Bueno, ¿tener una Doji invertida o que termine en un martillo significa que mañana vamos a irnos para abajo? No. Significa que hay un agotamiento, que hay un cansancio. ¿Vale? Pero podemos tener 20.000 Dojis por ahí. ¿Vale? Y no es la ciencia cierta. Pero sí que en un porcentaje muy alto de posibilidades y de oportunidades a lo largo de la historia de las Dojis del mundo mundial, el 70% al día siguiente baja. Suelen marcar techos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Si seguimos tonteando o empezamos a caer un poquito para luego seguir subiendo, esto no pasa en dos días. Yo sé que hay gente con mucha ansiedad, pero, chicos, de verdad que es que esto no es una cuestión de dos días. Es una carrera de bastante más largo tiempo. Así que, relax. Enhorabuena a los premiados. Felicidades por todo lo que está pasando. Por otro lado, no hay tanta felicidad, pero como no vivimos de utopías, vivimos de técnico, como dice mi amigo Guillermo, vivimos de técnico, no de utopías. Así que, adelante. Chicos, chicas, los vídeos siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.